Comisión Estatal de Aguas informa para este martes una temperatura que oscilará entre los 13 y 27 grados centígrados, con un pronóstico de lluvia ligera del 30% y viento en dirección al noreste de 12 kilómetros por hora. Pronóstico por municipios Pedro Escobedo Mínima de 9, máxima 25 grados. Se espera un día con posibilidad de lluvia con tormenta en un 60%. Cadereita de Montes La temperatura será variable entre los 10 y 22 grados centígrados, con un pronóstico de lluvia ligera del 50% y viento en dirección al noreste de 15 kilómetros por hora. Landa de Matamoros Por la mañana se espera una jornada con temperatura mínima de 16 grados centígrados y una máxima de 25 grados durante la tarde, con un pronóstico de lluvia ligera del 30%. Clima extendido en la capital. Para el miércoles, la mínima esperada es 12 grados centígrados y la máxima llegará a 22 grados por la tarde con un cielo nublado sin probables lluvias. Jueves La temperatura oscilará entre los 7 y 26 grados centígrados, con un día nublado y viento en dirección al noreste, que podría alcanzar los 17 kilómetros por hora. Salaos O O O O O O O